Muchas gracias por estar acá, soy Bale o Tenuki. Trabajo en Core hace unos cuantos años y bueno hay unos proyectitos por ahí que están medio muertos, no tienen mucho interés, participo con varios de los chicos de piedra haciendo juegos para cubrir y todo eso y este proyecto, el DP, nació hace unos 3-4 años, en el 2009, en el trabajo que era para responder esa pregunta de cómo correr un código que uno tiene en Python hecho normal en un ambiente que se puede suspender, que tiene un límite de tiempo digamos para correrlo, entonces uno por ahí quiere hacer una tarea que tarda, no sé, son muchas cuentas o lo que sea y de repente lo puede ir ejecutando de a poco, por ejemplo, por ejemplo en Google App Engine que en cada request tenés 30 segundos de procesamiento, entonces si tenés que hacer algo más grande que eso o tenés que modificar tu código para que pueda grabar su estado de alguna forma y modificar el algoritmo para que funcione de alguna forma que lo puedas reanudar o no tenés otra opción. Bueno, en realidad en Google App Engine ya hay otras opciones que son no haciendo procesamiento en los request, pero igual era un problema que nos parecía interesante ver si podíamos conseguir eso de poder suspender el estado de un proceso Python en un momento determinado dentro de Python. Bueno, en el 2009 empezamos con un programa y hicimos una primera versión, ahí andaba con algunas cosas y nos dio algunas ideas, encontramos algunos problemas y algunas ideas más y ahora quería mostrar un poco más esto de qué problemas hay, contarlos un poco más en detalle y mostrar una solución que fui a mostrar a mano. No sé si, cualquier cosa me interrumpen en cualquier momento y me preguntan. Si puedo la compamos. Entonces... No era para... No estaba preparado eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Supender un... Supender Python, digamos. Y... Bueno, la primera motivación es la que contaba reciente, poder correr algo en App Engine con un límite de tiempo. No sé si... Así fue como surgió, digamos. No sé si es un caso real, pero... Pero bueno, uno podría querer realmente correr un código determinado con un límite de tiempo en otras circunstancias, digamos. Después, también otro interés es poder agarrar y suspender un proceso que está ejecutándose en un determinado momento, por lo que sea. Es ponerlo a disco porque tiene que apagar la máquina, no sé, o algún motivo de fuerza mayor y valorarlo en cualquier otro momento. O después, otro motivo podría ser cambiar por otra máquina completamente distinta. Porque sea más rápida, porque tenga más memoria, por... Por diferentes motivos, uno lo puede querer hacer. O puede incluso querer correr en distintas máquinas al mismo tiempo, si fuera a usar un servidor o cosas por el estilo. Y ahora... Bueno, también para poder devagar qué cosas había, si uno puede bajar el estado de una máquina disco, por ahí puede ver con el sistema quieto qué variables hay, por qué sucedió alguna condición de error o problemática. Por otro lado... Ahora, bueno, hay justo una discusión en la lista de Python Ideas de continuations y de cosas asincrónicas. Creo que hay una especie de equivalencia o hay algunas implicancias entre... Si uno tiene una continuation y la puede serializar, digamos, como que todo este problema está resuelto. Porque puede escribir su programa como una continuation y en el momento que decide suspenderlo lo serializa y no tiene problema, digamos. Al mismo tiempo, si uno puede agarrar y frizar un hilo de ejecución de un proceso, digo, es como una continuation y lo puede reanudar en cualquier momento, estamos en el mismo escenario. Después, hay soluciones en otros niveles. En Unix, con Control Z, uno suspende cualquier proceso, digamos, depende del shell y del kernel, pero el chat tiene esa funcionalidad que es como trivial. Pero nosotros estábamos interesados en encontrar algo que fuera pure Python y poder hacerlo desde adentro del AVM. Más o menos desde adentro de la realidad. No usando features que uno no podría tener, porque en Apple Engine uno no puede llamar al sistema operativo y directamente decirles, no sé, matas que proceso, por ejemplo. Hay otros lenguajes en los que esto ya es como un feature nativo. En Smalltalk uno tiene la imagen, hay un archivo grande que es la imagen de la memoria donde están todos los objetos. Y esos objetos incluyen objetos que representan los procesos que se están ejecutando. O sea, digo, cada thread es un thread de software y hay un objeto que lo representa y sabe en qué lugar está el AVM ejecutándose y todo eso. En Lisk, aparentemente, hay algo que se llama Word, pero no sé exactamente si son objetos vivos o solamente representa qué clases hay ejecutándose. Pero bueno, cuando busqué documentación, lo mostraban como medio análogo de una imagen de Smalltalk. Después, en C hay un programa, al menos que se llama CREO PIRL, que yo creo que... Bueno, CREO PIRL, lo mostraba acá, es un programa que te permite cualquier proceso de unit suspendarlo, frizarlo y levantarlo de vuelta, ¿no? Y yo creo que en C uno puede intentar hacer más o menos lo mismo. Y que es lo mismo que vamos a intentar hacer en Python, que es grabar toda la memoria de datos y grabar el estado actual de la ejecución. Digo, con eso, esas son las dos partes en las que estamos interesados. Digo, ahí queremos persistir la memoria y persistir el estado de la ejecución. Digo, hay una barrera medio débil ahí entre que cada cosa porque el estado de ejecución también es parte de la memoria en muchos casos. Y están como en los dos lados del problema, persistirlo y restaurarlo. Son como dos problemas parecidos, pero no son ningún problema. Y en Python, no se puede decir que haya o no haya esto, porque depende un poco de la implementación de Python. En Python, nosotros no encontramos nada que haga algo como esto, de persistir el estado de la memoria. En Python no tengo idea y en Iron Python tampoco. Si alguien después me quiere comentar, vamos a ver algo por el destino. En Stackless, sí, se puede. Esta no es la última versión de los Slides. Pero bueno, creo que no tiene mucho cambio después de esto. En Stackless sí, una de las features así sobresalientes es que puede guardar los Tasklet, que son las carguitas que uno arma a nivel software, digamos. Y en Pipi estuvieron agregando hace poco cosas por el estilo. Y también son persistibles. Entonces, Pipi alcanzó un nivel en el que ya están metiendo los features de Stackless, así que sale como gratis ese resultado. Bueno, la idea es bastante... La idea es sencilla. Como he contado antes, si podemos grabar lo que es la memoria, o sea, los objetos y el estado de la VM, porque no los podemos guardar y volver a cargar y ejecutar y ponerlo al dado. La idea es sencilla, pero igual no es tan trivial solucionarlo porque hay objetos que no son. Por un lado, para el tema de bajarlos a disco o algún string de datos o lo que sea, hay objetos que no los podemos infeccionar por adentro necesariamente. Entonces, el lenguaje no nos muestra todo lo que debería o no nos permite directamente persistirlos. Entonces, hay que inventar algo para poder guardarlo. Y después, hay objetos que también, de vuelta, están en C. Los podemos guardar de Python, pero no los podemos por ahí crear fácilmente. Como puede ser un módulo que está corriendo en memoria, por ahí no lo podemos crear muy fácilmente. Pero igual lo podríamos volver a recrear haciendo algunas cosas. Ahora vamos a ir viendo, en principio estos son los principales problemas. Cómo bajar y cómo inspeccionar y elegir qué cosas vamos a bajar en un archivo y cómo crearlas de vuelta en un ambiente vivo para ponerlas a funcionar. Y la charla va a ser un poco más o menos sobre estas tres cosas, digamos, y los problemas que encontramos para hacerlo. Bueno, no se puede utilizar un módulo que está guardado en memoria, digo, si un módulo tiene variables internas y qué sé yo, y uno lo quiere piclear directamente, no puede, pero igualmente lo que puede hacer es volver a importarlo, ¿no? Si estás corriendo en Python, no podés importar el módulo y vas a tener alguna diferencia con el módulo que está guardado en memoria o no, que van a ser las variables del módulo en sí, digamos que por ahí fueron cambiando durante la ejecución previa. Hay casos en los que uno va a importar un módulo de vuelta para restaurar una venda que está ejecutándose y va a haber variables que van a tener que se inicialicen de vuelta. Por ejemplo, si uno cambia un proceso de una máquina que es Windows o una máquina que está con Unix y tiene el módulo OS, hay variables que indican que se corresponden con la arquitectura en la que está corriendo. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, armar un nombre de archivo con un pad, no va a querer que mantenga los separadores de directorios como en un módulo, si es caso en Linux, por ejemplo. Entonces, eso depende de la arquitectura y por ahí uno tendría que anotar en el módulo esta variable es del tipo dependiente de la arquitectura o quiero que se reinicialice o no. Después, el caso contrario es el caso en el que un módulo tiene una variable de módulo y quiere que esa variable representa un estado de ejecución. Por ejemplo, el módulo random tiene una variable que va diciendo en qué estado está el generador de random. Entonces, si uno solamente reinicializara el módulo, por ahí le vuelve a tocar el mismo random que antes. Entonces, si uno estaba haciendo por ahí cálculos estadísticos o distribución, por ahí te vas a tener cualquier resultado porque te perdiste el estado del que estabas corriendo antes, digamos. Entonces, este tipo de problemas pasa siempre, digamos, con estas soluciones. El código tiene que estar de alguna forma preparado para poder especificar cómo quiere uno que funcione, digamos. Si reinicializarse o mantener el estado de algún dato en particular. Hay otros problemas también que son típicos de este tipo de problema en general. Que son, por ejemplo, especificar si un archivo... ¿Qué va a pasar con un archivo? Digo, cuando vos participas con un software que tenías abierto, el software se te va a romper. No vas a tener la misma conexión que tenías antes en una nueva ejecución. Y menos simplemente de máquina, todo eso. Pero contra eso no hay una solución transparente que funcione en todos los casos. Y se hace bueno. El código está preparado para que el software tire error y vuelve a abrirlo o lo que sea. Y pasa en todos los lenguajes, ¿no? Y no hay una solución perfecta. Pero bueno, volviendo un segundito. Para el tema de los módulos, no importa no serializarlos, sino que volvemos a cargarlos. Lo más difícil en realidad para nosotros es volver a resumir, a reanudar en la ejecución de lo que es este... Los hilos de la ejecución. Uno en Python, digo, puede suspender o se está ejecutando un programa. Un programa que escribió uno o otra persona. Y tiene varios threads. Primero, igual nos enfocamos en el caso de un thread, que es... Donde me parece que aparece la mayor dificultad. Y si uno tiene un thread, quiere volver a ejecutar. Digo, uno lo suspende en un momento determinado, está en una línea determinada de ejecución. Y quiere volver a esa línea con todo el estado como estaba antes. Digo, persistir los objetos que estaban en Python no es un problema. No es un problema. Uno lo serializa con Python y ya está. Los vuelven a la vida. Pero el tema, más que nada, es cómo renovar la ejecución donde la dejó. Entonces, lo que proponíamos era usar la interfaz que tiene para el devalve de Python. Con el devalve podemos interrumpir un proceso en cualquier momento. Y luego podemos utilizar una función de tracy y que se ejecute. Y poder ir chequeando cuánto tiempo van de ejecución. Y decidir suspender el proceso en un momento determinado. Pero el tema está como rearmar, digamos, todo el stack, la pila de llamadas donde uno suspendió el proceso antes. Entonces, la idea es con el devalve ir poniendo... La idea es esta. Uno ejecutó un programa. Que era, por ejemplo, en este caso, que lo tomo ejemplo, es una receta que saqué de Python y llamaba la función main. Yo, en un momento determinado, cuando se estaba ejecutando esta función, en una línea 24, decidí suspenderla. Y se grabó todo el stack a disco. Esto quiere decir, tengo toda esta información que indica en qué frame había en cada stack que me dice en qué función y en qué línea se estaba ejecutando. Eso lo grabamos a disco. La cuestión es, ahora cómo volver a armar este stack para ponerlo a funcionar de vuelta, digamos. Uno no puede... Entonces, en toda esta lista de llamadas que se van apilando... Pero uno no las puede recrear así porque sí. Entonces, la idea nuestra es, básicamente, ejecutar de vuelta esta función del módulo, como para inicializar el módulo principal que queremos ejecutar. Y ir reconstruyendo las llamadas que se van haciendo a mano del debate. Si en un momento llegamos hasta esta función, se supone que uno puede volver a ir entrando por los mismos lugares donde entró la primera vez, en la primera ejecución. Y dejando todas las reglas como estaban. Y después soltar la ejecución para que continúe. Ahora, vamos a ver un poquito más que hay adentro de los frames. Cada una de las llamadas a funciones, incluso puede ser la misma función en algún caso, se representa con un frame. Y esos son objetos que están hechos en Cpython, son objetos que están hechos en C. Entonces, no se pueden persistir directamente. Un frame tiene todos estos campos, digamos. Así que, aunque uno no lo pueda persistir, puede salvar, puede guardar sus valores. Y algunos valores, como fback, apuntan, indican cuál fue el frame anterior. Lo tengo más adelante, creo. En este caso, estábamos así. Llamando a main, llamaba train. Train llamaba vp. Y vp llamaba a runnn. Cada frame de estos apunta al anterior. Entonces, cuando uno tiene la ejecución detenida en un frame, puede guardar todas estas variables y ver qué frame estaba llamándolo al frame actual. Con eso, uno tiene la información que necesita para poder entender en qué momento se suspendió la ejecución de un proceso. Pero, de vuelta, los frames. Así, primero no se pueden serializar directamente a disco y después no se pueden crear a mano. Entonces, para crearlo, lo decía, bueno, llamamos de vuelta a la función en la cual queríamos que esté el frame. En este caso, si queremos restaurar esta ejecución, llamamos a main, pero siempre con el debugger. Y detenemos la ejecución. Apenas se empieza a ejecutar main, apenas se entra en la función detenemos la ejecución. En algún lugar dentro de main se llama train. Entonces, vamos directamente con las funciones del debugger de ejecutar la siguiente instrucción. Vamos directamente a la línea donde se ejecuta train y la ejecutamos. De vuelta, ponemos un record dentro del train, o hacemos single step con el debugger y vamos a estar dentro del train. Entonces, ahí ya tenemos creado el frame main y un frame train. Al mismo tiempo, cada vez que entramos en un frame nuevo, restauramos las variables locales. Entonces, eso es necesario para poder pasar a la línea desde la cual se llamó train. Si no, no vas a tener los objetos que deberías tener para poder entrar. Si justamente train, por ejemplo, era una función que estaba en una variable local, no la vas a poder llamar si no la restauraste. Si no supiste cual era. Eso, aunque no lo parezca, es un poco, yo no sé si lo advertí, es un poco, es un poco, no sé cómo es. Ahí viene una palabra, pero se me fue. Esto es una solución un poco extraña o complicada, no sé si uno querría confiar sus sistemas a algo así que va armando. Sí, es algo así. Pero bueno, después podemos ver cómo anda. Y además tiene algunas cosas, algunos resultados que son interesantes por otros lados también. Pero bueno, nada, eso va a funcionar, no. Entonces... ¿Te compromisas? ¿Como medio...? No, medio así como... Apersonal. ...actado como con agama, que eso es lo que... Chachá. 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 Esa es la palabra. Entonces... Bueno, acá contaba un poquito que lo que venía hablando recién. Me llamo a tren, necesariamente vamos recreando el costa personal. Vos ejecuto todo este tren con el nivel, pero no ejecutas todo el poder web. No, no, claro. Entro en main, y salto a tren, claro. Agarás inmediatamente... Hago single step. Hago single step, y... Hago single step ejecutando. Sí, pero cuando necesitas llamar a la función solamente te crea el frame, digamos. ¿Puedes poner last instruction? ¿Puedes...? Ah, ¿puedes cambiar? Haces... Haces el step ejecut... Sí. O sea, ingresas a la función y ahí... Total. Sí. Y después saldrás directamente a la llamada. A la violencia. Sí. ¿Precio recuperado? 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 Sí. Es una ejecución normal y ahora la probamos. Igual está subida en el remontoratorio así que pueden jugar. Eh... Bueno, acá contaba un poco lo que vine hablando recién. Y... Llevamos a la función, restauramos los variables locales y actualizamos el puntero que dice cuál fue la última envía ejecutada a la línea que habíamos salvado. Esto parece súper sencillo, pero además hay un problemita más, como siempre. Que uno no siempre puede setear cuál es la última línea si se ejecutó en un flyer Porque, no hace falta acercarme Por ejemplo, en ese caso tenemos una función que es felipc Tiene un print, un for, varios prints Puse un brightpoint en la función La empecé a ejecutar Cuando estaba ejecutando la línea print 0 Quiero saltar a la línea 4 No se puede Acá me falta un iconito diciendo que es una explosión porque no puede entrar Y me dice este error ¿Por qué? Básicamente porque todo esto que está acá, este código está en un bloque de código Y uno no puede saltar de un bloque distinto a un bloque determinado Justamente por cómo funciona el intérprete de Python En particular en este caso, lo que podemos ver acá Tenemos el baico Y todo lo que está en rojo que se ve bastante bien Son las partes que se corresponden al código entregado por el for Y lo que está marcado en el cuadrito es el bloque interior Desde cualquier instrucción anterior, por ejemplo print 0, no podemos entrar a ninguna de estas instrucciones Porque está en un bloque distinto Pero acá, en todo esto, el intérprete puyea en el stack interno el iterador Sobre el cual está loopeando Y no sé si nos puyea alguna cosa más Por ejemplo, cuál es el nombre de la variable Puyea un descriptor de bloque que le dice dónde tiene que configurar el cliente Bueno, está bien, no entré en esos detalles Pero teníamos ese problema Y dijimos, bueno, lo que podemos hacer en realidad es reescribir esta función Para que no use bloques Entonces agarramos y Python tiene... Ah, bueno, esta es otra cosa Acá está el código que dice por qué El código que ejecuta esta línea Que es la que hace setline no en un valor determinado para saltar de líneas Tiene este comentario que dice No se puede entrar en estos bloques Ni tampoco puedes entrar en un except Ni en un finally Por cómo funciona Supongo, por cómo está implementado Por el tema este de cómo quedó el stack de la VM De la intérprete, etc Y ahora Ahí, me pasa Ya va, ¿eh? Ahí está Nosotros dijimos, bueno, reescribamos el código Para que no tengamos bloques Y se nos ocurrieron tres formas de hacerlo Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas Igual creo que elegimos la que es la más... La mejor solución En mi forma de agarrarlo Tenemos que reescribir este código, por ejemplo Entonces dijimos, la primera forma era Bueno, agarramos lo que está dentro de cada bloque Y pongámoslo al final de la función Compilado, ¿no? Digo No importa, siempre tenemos un return Si no tenemos un return Hay un return non Que es implícito Y podemos poner el código Entonces si queremos de repente Venir a ejecutar esto Y en realidad si venimos En lugar de saltar a esta línea Saltamos a esta Es lo mismo En tanto y en cuanto Después volvamos a ejecutarla O actualicemos el valor de X O lo que queramos Esto tiene unos cuantos problemas Por ejemplo Que si uno tiene bloques besteados Empieza a tener un montón de código acá Y no es tan transparente Como otras soluciones que vamos a ver ahora Por ejemplo Esta Que es Proveer una función Igual estamos hablando de reescribir el código De reescribir El código generado El bytecode Generado por la función Entonces Uno va a seguir viendo esto Pero 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 el bytecode Puede ser el de esta función Y en esta función Podemos tener Un mecanismo Para controlar Que estamos restaurando Una ejecución Y saber Digamos Que valor tenemos que devolver A X Por ejemplo Si había un iterador Como puede ser esto Bueno En este caso es una lista Pero el for creo que saca un iterador Entonces Si teníamos un iterador Este tipo Cuando se Cuando se guardó el estado Este tipo puede saber Quien era que se estaba ejecutando Quien lo está llamando Y devolverle en X Devolver un iterador Que funcione Justamente como queríamos Que funcione Por ejemplo El for Y acá hay una nota grande Que unos van a ver Por acá Que dice go to Y eso puede sonar medio Anti Ojetodoso Etcétera Pero internamente Hay un by mode De jump Que es un go to Digamos Entonces Es lo mismo Yo creo que esta función Digo Esta conversión de código Más o menos Hace lo que hace El for Primero se crea un iterador A partir de la expresión Que En la cual se itera Se asigna Se asigna El primer valor Del iterador A X Se ejecuta Lo que Que teníamos Dentro del for Y se vuelve a intentar Si El iterador Ya fue Exalto Se termina Se termina El for Y La función Continúa Normalmente Acá pongo Casas especiales Break Continue Individuales Porque son cosas Que Uno No las ve Realmente En el for Acá Pero bueno Uno tiene que entender Que pasa Y actuar en consecuencia Después De eso En general Lo que pasa En la VM Adentro Es que La VM Tiene Un Registro De En que bloque Se esta ejecutando Que código Se esta ejecutando Y cuando ve Un break O un continue Sabe Que tiene que saltar Al siguiente label Por ejemplo O lo que sea Eso Está implementado No me acuerdo Si todos Están implementados En el for Pero En el En el while Tengo casi todos Implementados No sé si Esto queda más o menos Claro Que este código Hace más o menos Lo mismo Que esto ¿Está entiendo? Sí Y al track Después Al Al Se puede saltar Al principio Claro Esto es un bloque Pero acá Tengo solamente Una instrucción Ahora igual Veo un poco más En detalle Que pasa Con el Tracto Porque Bueno Otro caso El bloque es wire Que También Tiene Estas mismas Casas especiales Pero En principio Se traduce Más sencillo Que un for Digamos No hay que hacer Tanto Tanto manejo Y es Y es La verdad Que es Muy parecido Como está implementado Normalmente Y acá Y acá está El track En el track Tenemos bloques Acá Esto es un bloque Esto es otro bloque Otro bloque Otro bloque Y otro bloque Entonces decidimos Convertirlo a La idea acá es Bueno Uno podría querer Ejecutar cualquier Statement Dentro del track Por ejemplo Ese es el caso Más difícil En estos casos También Resulta Que sirve La solución Entonces lo que decimos Es Pensemos Todo este Trace Como Una secuencia De n Trace Con cada uno Un statement Entonces si queremos Ejecutar Todo esto Digo Queremos ejecutar Este statement En realidad Y ver Que excepción Devuelve Bueno Convertimos Generamos Un trail Por cada Statement Y registramos Si se guarda Si se disparó En una excepción Entonces Por cada uno De estos statements Tenemos un bloque Igual a este Con la misma Variable Del temporal Donde Ejecutamos Cada statement Acá me faltó Voy a poner una cosita Que acá lo aclaro Que es que Si antes de ejecutar De entrar en el trail De un statement Determinado La variable Del time Ya no es known Quiere decir Que hubo alguna excepción Y que tenemos que ir Directamente A la parte Que corresponde Con el resto De los bloques No de los statements Dentro del trade Sino De las excepciones O del else Pero bueno Es otro jump No es un if Acá Y un jump Acá Entonces Cuando termino De ejecutar Todos los statements O alguna excepción Se dispara Tengo que O la variable temp Está seteada O Quedo en none Y tengo que empezar A chequear Si por ejemplo Ocurrió La primera excepción Y ejecutar ese bloque Digo Cada bloque Igual después Si adentro del bloque Teníamos un for Se vuelve a aplicar Lo mismo que antes ¿No? Eso es Si hiciera otra excepción Otro bloque En este caso Los diferencio Porque Acá tenemos Una variable En la cual Se asentió la excepción Y queda asentiada Esa variable Con la excepción Y en el bloque Se va a volver Va a seguir siendo válida La misma referencia De la variable Y el else Digo Si no ocurre esa excepción Se ejecuta el bloque De el else No sé si Se entiende un poco Este slide Es medio complicado Pero Entonces ¿Qué pasa? Digo No estaba Voy Al ir describiendo Al ir describiendo Me pasé El bytecode Acá se ven los números De líneas Yo estoy teniendo cuidado De mantener Para cada excepción Que se ejecuta El número de líneas Que le corresponde En el bytecode De modo de Poder usar un devagar normal Si quiero saltar La línea 5 Puedo realmente Saltar Una línea 5 Que se corresponde Con la línea 5 Que tenía Porque si no Primero necesito Mantener el número de líneas Porque es lo que me dice También Lo que me ayuda A reconstruir el stack Cada frame que veía Decía Estás en la función Determinada Main Por ejemplo Línea 24 Entonces Lo necesito Para poder volver a entrar Bueno No sé si eso Te responde un poquito La pregunta De cómo entrar En un try Bueno Para recompilar Para generar Para generar El bytecode De Python Hay un módulo Que está en Python 2 Hasta 2.7 Y se deprecó En Python 3 Que se llama Compiler Pico Gen Y tiene una clase Se llama Cotion Elator Que tiene todos Estos métodos Que se ejecutan Mientras se parcea El ast De un archivo .pico Entonces Cambiando estos métodos Uno puede Reescribir El bytecode Que se genera Para cada una De 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 estas sintaxis En Python Y también Cambié VisitModul Porque Hay un problemita Más Que No No sé si lo conté Creo que no le dije Nada al respecto Que es que Python Genera un iterador Automáticamente En el for Pero la mayor parte De los objetos Que devuelve Interadores Por ejemplo XRange O una lista Devuelve un objeto Interador Que es un objeto En C El cual No puedo persistir Tampoco Entonces Lo que Terminé haciendo Era Además de eso Llamar Crear una función Que recibe Un iterador en C Y lo convierte En un iterador en Python Un iterador en Python Tiene la ventaja De que Cuando llaman a Next Puedo entrar en el código A Next Y restaurarlo Al estado Que estaba originalmente Eso Creo que está Un poquito más adelante Si esto Esto es lo que pasa Cuando intentamos Guardar Con Pickle Un iterador Una lista Y por suerte Uno puede agarrar El iterador Y ver Por ahí Cuáles son los extremos Entre los cuales Itera Y en qué lugar Está en el momento Determinado Y uno puede Traer un iterador En Python Que Funcione Analogamente A ese iterador En el C Entonces Directamente Lo que hago Es cuando Yo tengo que Compilar un for Que tiene una lista Llamo a una función Que obtiene el iterador Y me devuelve Un iterador En Python Que era el mismo iterador Que estaba en C Es más lento Obviamente Pero Bueno Tiene La característica De que uno Lo puede Reanudar ¿No? ¿Con X no ha hecho Lo mismo? ¿Por qué? ¿Es un iterador? 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 Igual Uno puede ver Que de cualquier manera Hay una función intermedia Que está escrita en Python Que recibe el objeto Que es la expresión Que se le pasó Si es un iterador Vos ves que es un iterador En iterador Object Y poder actuar El rango De polifera Y crear un objeto Que haga lo mismo Apare Así que Por eso me parece La solución Más flexible Bueno Esos eran los problemas Con los que nos encontramos Y los Juegos de Rounds O las formas De resolver Lo que hicimos Después Hay otras cosas Que tienen que ver Con cómo Hacer esto funcionar Uno puede tener Por ahí Puede tener Con estas funciones Implementar Un continuation Como decía antes Que podría ser Una aplicación de esto O por ahí El primer objetivo Que nosotros teníamos Era que En una cantidad De tiempo determinado Se suspenda La ejecución Y eso Lo podríamos hacer Tiene una función De tracer Y todo el tiempo Chequeando Cuánto tiempo pasó En el que comenzamos Y en ese momento Determinado Decir bueno Listo Pará Y llamar a la función Que persiste Todo el estado De los tracers O Eso tiene unas ventajas Que estar ejecutando Todo el tiempo En la función De tracer es lento O insumen Tiempo Y es bastante tiempo Porque se ejecuta Por cada función Y además Tiene un problema Que es inevitable Que es que Hay funciones Que uno No puede suspender Si un thread Está bloqueado De una función En el C La función De tracer no se va a llamar Hasta que salga De la función En el C Que estaba llamando Y la otra forma Que tenemos Que también es útil Es una forma Asistida Que es Introducir en el código Llamados a Funciones Para chequear El tiempo O lo que uno Quiera chequear O sea Carga de la máquina Lo único que uno Quiera chequear Para decir Cuando suspender O no Eso tiene Un penalti De performance Mucho menor Obviamente Así que hicimos Esas dos cosas Tenemos como Cuatro partes Un compilador Que genera El código Reanudable Lo somos yo Un command line Una interfase De command line Que permite Decir Bueno Ejecutame Esta función Y Persistir El estado En determinado momento Y después Reanudarla A partir De un estado Grabado Después Tenemos Las utilidades Para Serializar Todo Lo que son Objetos Que no es Mucha realidad Son dos Funcioncitas Pero Lo que es más Es lo de Reanudar El código Que es Interpretar Una secuencia De frames Y Llamar Las funciones Que corresponden Para crearlo Y ir saltando Hay una especie De máquina De estado De decir Bueno Espero que se ejecute Tal función Espero que Entre en la función Llamo Tal número De línea Etc Y Bueno Estas son las funciones Felper Que dicen Bueno Suspendeme ahora O no Contra Problemas Y otras Cosas Este es El caso Más sencillo De ver Obviamente Es mucho más lento Ejecutar Un try Llamar Una función Cacher Una excepción Que es llamar El bytecode Directamente Que hace Todo eso Es mucho más lento Que Es mucho más lento Va a resultar más lento Y Por otro lado El código Que genero Que genero No está optimizado Para nada Si me fijo Por ahí encuentro Secuencias El bytecode Como este Que en realidad No hacen nada Más que venir Hasta acá Digo Esta salta A esta línea Esto salta Acá Y este Salta acá También Digo No 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 está para nada Optimizado El código Que genero Cómo armo Los bloques De python Para reemplazar Las estructuras De control Se puede trabajar En optimizar Eso Digo Pero Debería A probar Si se podía Realmente Algo hacer O que funcione Y Entonces Todo esto Hace Que ejecutar El mismo Código Por ahí Sea Corra La misma Velocidad Que correría De ejecutarlo En un python Compilado Normalmente Digamos Un python Compilado Normalmente Anda el doble Rápido Que Ejecutando Con el mismo Interprete El código Transformado Otro problema Es que Aparentemente El compilador De este Paquete No soporta Completamente Python 2.7 No sé Si tiene Todas las implementaciones De Todas las Estructuras De Generador De Generators Y todo eso Tampoco Me preocupaba Realmente Porque No era Que quería Una versión Específica De Python Sin No entender Si podía Resolver Un poco El problema Y Una cuestión Que tenemos Es que Con esto Podemos Debaghear Con un poco Más de flexibilidad Que lo que nos permite El devagro de Python Normal Porque Nos permite Entrar dentro De bloques En los cuales No podíamos Entrar Antes Para Debaghear O Si uno Quería Debaghear Entrar En la punción Y saltar Antes De un jump Antes No podía Ahora Por ahí Tiene Que verificar Cuál Para que cuando Vuelva a luz Veable Este bien Pero Puede saltar De la línea Dentro del port En la cual Uno quería O del wild O del trial O etc Bueno Acá hay unos links De todo eso Y ahí Hay de preguntas Pero Por ahí Bueno Esa es una cosa Que no funciona Porque estuve En el control En el cuerpo A mí Pero Ahí Esto tiene Una lista De test De De casos De prueba En el cual A ver Donde está Donde Acá tengo Una batería De De casos De De funciones Y de estructuras De control Con la cual Hago pruebas Y hago prints Entonces La idea De todo esto Es que Ejecuta Cada una De las funciones Que encuentra En una versión Generada A partir de un PI O del PI C modificado Compara los Outflows Y ve que Manchere En Digamos Entonces Voy a estar Dentro Por los mismos Lugares Una 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 Que se puede Ver Por ejemplo Yo estoy Generando Las dos Versiones En dos Directores distintos Una Es TMP Test.py Y Otra TMP Test.pyc Si nos fijamos Ahí El El PYC Normal Mide 4K .6 Y el PYC Recompilado Mide 7.8K Es un poco Más grande Por todo eso De la Recodificación Del Blocks Y todo eso Después Otra cosita Que había hecho Era Esto me permite Ver Cada función Como En La versión Original Normal Y en La versión Modificada Cómo queda El Balto Acá Por ejemplo Vemos Que si se tapea Un bloque De excepción Y Más abajo Vamos a tener La versión Del PYC Y Tiene un bloque De excepción Pero acá Vemos que está usando Por ejemplo Una variable Temporal Para guardar La excepción Digamos Si llegara A ocurrir Y deberíamos Ver En realidad Que acá Hay un Print De Print 1 Que es solamente Uno de los Statements Que estaba En el manejador Dentro Dentro del Trader Excel Acá Vemos Bueno Por ahí Este caso También tenía Solo uno Pero Vamos abajo A ver Podemos ver Algunos No sé Si quieren ver Algunos Particular Cómo queda Modificado Ah Ahí está Este tiene Un print Un try Que tiene Un race Solamente Ahí Se me va Más de una Pantalla A la otra Ahí Podemos intentar Ver Bueno Esto tiene Un foreground Es medio complicado No sé Es bastante útil Para Para Naviar Pero Acá Bueno Acá Está lo que Les mostraba Por ejemplo De De los Jumps Estos que quedan Medios Incómodos Esto va a la Línea Bueno Este es un If Pero Este va a la M77 Este va a la Línea 77 Son dos Bycops Que hacen lo mismo Después Sí Una Cosita En realidad Un Segurito Acá No lo veo Pero Estuve acomodando Un poco De No 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 Como era Recife Lo primero Bueno Obviamente Migo No Este es real Que pasó Pero De alguna forma Lo primero Que se hace Cada port que se va ejecutando, se juquea y cada pi que va cargando lo recompila para que pueda ser relevante Te he dicho por refining, nada más Por cual refining, no te lo ves? No, te voy a decir pi, punto pi, mirá, espera acá, eso le da igual a lo que tenés abajo Voy a montarlo a todos Ahí, lo ha pasado Ah, si, ah, yo, si, ayer puse esto, porque como, las cosas de los test lo tenia en este file ejecutaba los test y hacia pruebas y todo eso Y justo lo estoy cambiando un poco para armarnos más como paquete Y ayer agregue esta niña, si todavía la podemos sacar ahora Pero, perdón 21, 21 ¿Qué file era? ¿Te acuerdas? Es decir, es decir Run test, 121 No, no, es más que nada ese el problema me parece Espero Bueno, ahí esta recombinando cada uno de los paquetitos Ah, yo le cambié el nombre a la producción porque antes era suspend y la cambié a check suspend porque es un poco claro, ¿no? Para empezar, un segundo. Esto es código realidad, como en este caso. Ah, esta esta, ¿no? Esta es la segunda receta que bajé del recetario. No le toqué nada más que ponerle esta funcióncita acá en el grupo principal para poder hacer la suspensión asistida. Bueno, ahí no ejecutó casi nada, pero ejecutó esto. Esto es lo que va, es el output normal del módulo. Y ahora le vamos a poner... Y acá no sé qué pasó, ¿no? Algo grabó, digamos. Está mandando. No les puedo prometer que en unos días en el rap o se ve que va a andar mejor. Pero va a andar, va a andar. Tengo, si no, un tal de la imagen que tenía antes de empezar todos los actos y no puedo volver en el Mercurial, pero no sé. Espero que me crean. Gracias. 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 Gracias.